En el aula virtual vamos a poder explicar el funcionamiento del embrague. El embrague es un dispositivo que está ubicado entre el motor y la caja de cambios. Su función principal es la de conectar y desconectar el motor del resto de la transmisión. Esa función permite un arranque suave y progresivo, permite pasar los cambios, también es útil cuando nosotros vamos a cruzar una intersección o en maniobras para regular el avance lentamente a través del embrague. Lamentablemente, cuando nos enseñan a usar el embrague y concretamente arrancar, nos enseñan primero a tener el motor un poco acelerado y soltar lentamente el embrague. Desde el punto de vista psicomotor, ese movimiento de un pie bajar y con eso controlar al motor y el otro soltar y calcular la cantidad de fuerza que le voy a dar a la rueda, es sumamente complejo. Entonces, veamos que en un punto se produce el contacto de un disco con la placa de presión. Vale decir que nosotros tenemos que ir soltando el embrague hasta llegar a ese punto de contacto, dejarlo quieto allí y luego terminamos de soltar. Entonces, el embrague no se suelta lentamente, sino que se suelta en dos tiempos y no se acelera hasta que realmente el embrague ha tomado contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!